El poder, el poder, sí me va a poder En la sangre que eres tú El poder, el poder, sí me va a poder En la vida, en la vida El poder, el poder, sí me va a poder En la vida, en la vida, sí me va a poder